Oración de la noche Domingo 19 de febrero de 2023 Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor, adoren al Señor en el atrio sagrado. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas, dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente, así sea.